Estas notas tienen que ver esencialmente con lo que Andrés ha definido tantas veces como el ecosistema cordobés. Este grupo de gente que se encarga de nuevos desarrollos, de nuevas tecnologías, justamente para intentar resolver problemas de la vida cotidiana. Y da la casualidad, o no, que Córdoba es una ciudad con bastantes complicaciones para la vida cotidiana. Una de ellas, el transporte. ¿Quién no lo ha padecido por estos días? Un grupo de cordobeses desarrolló una bicicleta muy particular, que además de eléctrica e interactiva, además de, por supuesto, porque te lleva interactiva con las nuevas tecnologías, puede ser una muy buena opción en los tantos casos de Nintendo Honda y TGPAC. G-Bike es una bicicleta eléctrica con asistencia que tiene un sistema de plegado muy raro e innovador que permite que la bicicleta se pliegue en menos de un segundo y en un solo movimiento. La idea fue inspirada por un paro muy grande de transporte que hubo en Córdoba a inicio del 2012, que fue lo que nos puso a pensar si el colectivo era la mejor forma de movilizarse dentro de la ciudad. Tiene un rodado de una bicicleta normal, un rodado 26, y esto nos permite que la bici sea segura, confortable, estética, pero que a su vez tengan todas las ventajas de una bicicleta compacta. Si nosotros estamos frente a un ascensor, estamos frente a un colectivo, a un subte, la idea es que te puedas bajar de la bicicleta y plegarla muy, muy rápido. A su vez, le agregamos todo un paquete de features y de innovaciones que la convierten en un producto smart, en un producto inteligente. Toda la bicicleta se puede comandar desde una aplicación de smartphone hasta poder comunicarse con otros usuarios de G-Bike y poder comentarles que, por ejemplo, yendo hacia el trabajo, encontré un bache o encontré un corte o encontré una obra en construcción. Tratamos de crear un producto que tenga todo lo necesario para movilizarse dentro de una ciudad. No tiene cadena. Esto permite que la bicicleta tenga cero mantenimiento, que no ensucie, que no haya que agregarle aceite, grasa, que no rompa los pantalones cuando pedalea. Nuestro principal mercado es Europa, también parte de Asia y Estados Unidos. Ya logramos construir prototipos, ya tenemos la tecnología. La próxima etapa, que es la primera ronda de inmersión, donde tratamos de recaudar los fondos necesarios para poder iniciar la producción y colocarla allí al alcance de todos. Bicicleta inteligente, la palabra clave. Estos muchachos estuvieron en Estados Unidos, allí presentaron la innovación, allí tuvieron éxito, como suele ocurrir de vuelta a Córdoba, ya legitimados por su éxito en una muestra internacional, la gente empezó a darle un poco más de bolilla. Algunas características esenciales, tiene hasta 60 kilómetros de autonomía, podés alcanzar hasta 25 kilómetros por hora de velocidad, es inteligente, como decíamos, y a mi gusto le falta una sola cuestión, y es que debería venir completamente de negro para ser rockera y prescindir por completo de cualquier viso de hipismo, que es lo que tan mal le ha hecho a la bicicleta. Yo creo que tendría que venir comparado con una heladerita refrigerante al lado donde podés poner la botellita de cerveza y la podés ir a cualquier lado. Ahí está, completamente. ¿Qué más le piden a esta bicicleta? Tiene de todo, se conecta con los celulares, ellos ya le quieren agregar cosas. A mí me pasa con este tipo de inventos que me fascina la tecnología como avanza, pero me frustra que nunca sea en Argentina. Si quiero conseguir esa bici, tú que me estás unido. Usted es una antipatria, no lo vamos a permitir. En realidad los chicos están buscando financiación para poder llevarla al mercado. Exactamente. ¿Pero el mercado qué? ¿Mercado yanqui, europeo o asiático? Sí, también. Ellos lo justifican porque dicen que quieren llevarla a donde esté adaptado el tránsito para la circulación de las bicicletas, y creen que en Argentina todavía no es así. Hablando de tránsito, hoy hay una característica que es que el proyecto original tiene luces laterales. Ellos han hecho un estudio que indica que la mayor parte de los accidentes que sufren los ciclistas es de impactos de autos que no los ven en algún punto ciego desde los laterales. Entonces tienen luces que se activan automáticamente de noche sobre las ruedas y sobre los laterales. O sea que es otro buen invento. También tiene un diapositivo de un candado antirrobo incluido en la bicicleta, que como tiene interacción con tu celular, cuando te alejaste 10 metros de la bicicleta, se te activa solo, si no lo pusiste. Ideal para Córdoba. Ideal para Córdoba, que acá no te puede llevar mini. La verdad que todas esas cosas están diseñadas para Córdoba, pero se las van a llevar afuera. También tiene un registro de baches, vos que podés hacer como un mapeo de tu recorrido en bici. Evidentemente te echa en Córdoba. Evidentemente son cordobeses los chicos. Claro, más allá de la aplicación. Esas son las capacidades, si te permite generar ese producto para Córdoba, lo podés extender a todo el mundo, obviamente, porque en qué ciudad tiene menos baches que Córdoba. No, para que no nos nieguen la posibilidad de comprarlo acá tampoco. Discúlpame, en ninguna parte del mundo hay baches. Así nos ven en el mundo, ¿no? Yo todavía veía una noticia en Finlandia, por ejemplo, la municipalidad de Helsinki, la capital, presta bicicleta que tienen incluido como un monitor table de adelante para ir viendo también el GPS. Y en Ciudad de Buenos Aires, bueno, uno ve muchos turistas andando bicicleta y recorriendo la capital porteña a partir de la bicicleta, que es el móvil más barato y más accesible para poder ir conociendo también. ¿Por qué no te encordas? La universidad ya avanzó en eso un poco. Imaginen si esto tiene impacto en China, ¿no? Estos muchachos se amasaran una fortuna rápidamente. Está bueno esto de los proyectos que surgen. Este surgió en la UNC, ellos son estudiantes de diseño industrial de la UNC. No sé si como una tesis o como un proyecto de trabajo. Y después lo hacen comerciales, y eso está bueno. Hemos mostrado varios tipos de trabajos de ese tipo. Surgen desde un proyecto educativo y lo lanzan al mercado. Sí, y la necesidad que tantas veces agudiza el ingenio, ¿no? Me gusta que me parafrasees con esto del ecosistema emprendedor cordobés, ¿no? Pero bueno, me quedó ese término. Igual yo se lo robé ahora vivo también.